Música Hola a todos Alanísimos, como están, antes de empezar el vídeo les pido unas disculpas por no haber subido vídeos últimamente, lo que pasa es que tenía muchas tareas por entregar en mi escuela Alanísimo, eso no justifica que no hayas subido vídeos, eso es un pretexto A ti nadie te habló Aldeano, pero por suerte ya son vacaciones de verano, y trataré de hacer vídeos más seguidos Eso es lo que siempre dices y nunca lo cumples Cállate Aldeano, pero bueno ahora hablaré por lo que vinieron, y es la nueva imagen que publicó Scott Cawthon, analicemosla En esta imagen podemos ver a un animatrónico sentado en una silla, esta vez no hace falta mucho análisis para dar teorías de quien es este animatrónico Ya que claramente podemos ver que es Springtrap, por su color, sus orejas y su hósico, pero aún así hay algo que no me cuadra, lo cual es el tamaño de este Springtrap Claramente este modelo de Springtrap no es el mismo que vemos en Fight Night Sad Freddy's 3, porque obviamente es mucho más pequeño, y no puede ser que sea el Springtrap original Pero la pregunta es porque este Springtrap es mucho más pequeño que el original Aquí tengo una teoría, recuerdan que en Fight Night Sad Freddy's 2 aparecían unas minifiguras de los animatrónicos, pues algo así podría ser este pequeño Springtrap Obviamente no tan pequeño como estas figuras, ya que no se parecen porque unos son peluches y el mini Springtrap parece ser que tiene un mini endoesqueleto Pero puse el ejemplo de los peluches para que ustedes se hagan una idea También arriba del mini Springtrap podemos ver una frase que dice Terrible things coming small pages, que traducido significa, terribles cosas vienen en paquetes pequeños Por lo que esta frase nos dice que claramente este nuevo modelo de Springtrap es una versión pequeña, y que puede ser muy terrible A lo mejor este animatrónico puede ser de los más molestos en Fight Night Sad Freddy's 4 Ahora vamos a subirle el brillo a la imagen y veamos con que nos topamos Como pueden ver hay 4 puertas grandes, yo creo que es para darnos a entender de nuevo que este Springtrap es pequeño Pero lo más raro es esta misteriosa macha morada a la esquina de la habitación Posiblemente el hombre de morado tenga algo que ver con este mini Springtrap Ya que recordemos que el traje de Springtrap fue quien le causó su muerte en Fight Night Sad Freddy's 3 Y bueno amigos, aquí termina este análisis Si te gustó el vídeo dale click al pulgar arriba Y si te gustan mis vídeos suscríbete para no perdértelos Por cierto el siguiente vídeo lo más seguro es que se haré, 30 curiosidades de Fight Night Sad Freddy's 2 Espérenlo y no se desesperen si tardo un poco porque son los vídeos que más tardo en hacer Y ya sabes, si quieres que Youtube te avise siempre y puntual cuando yo suba un vídeo Para ser de los primeros en ver el vídeo y responder mi comentario para ser uno de los 30 primeros que saludaré Solo ve a la ranura que está al lado del botón suscribirse Y ahí activan las dos opciones que les aparecen y le ponen en guardar También quiero invitarlos a visitar la página de Facebook del canal Ya que cuando no esté activo en Youtube Ahí estaré publicando varias cosas como imágenes graciosas, adelantos de los vídeos O también les avisaré cuando ya haya subido un vídeo nuevo El link de la página está en la descripción Y ahora sí, ya no tengo nada más que decir Así que me despido, nos vemos en el próximo vídeo, adiós Y si tienes una Wii U, y quieres jugar conmigo juegos como Super Smash Bros, Mario Kart 8, entre otros juegos Solo mándame una solicitud de amigo, es muy fácil, solo ve a tu lista de amigos Ahí le pones en registrar amigo y ahí me buscas como Alanísimo13 Y me mandas un mensaje que diga, soy un suscriptor, para que yo sepa que son ustedes y les acepte la solicitud Y así podremos jugar a muchos juegos en línea Comencemos con analizar esta increíble imagen que la verdad me sorprendió mucho Bueno, pues la nueva imagen es algo diferente a las demás Pues esta vez no aparece un nuevo animatrónico Nightmare Ahora viene la parte de los saludos, para los que quieren aparecer en esta parte Les explico como, en mi vídeo más reciente yo pondré un comentario en el que diré que si quieren que los salude Respondan a este comentario, pero tienen que darle like al vídeo Cuando yo vaya a subir un nuevo vídeo voy a ver cuántas personas contestaron a ese comentario Y si le tienen dado like al vídeo, pondré en el nuevo vídeo, a los primeros 30 Y bueno, una vez ya explicado, pues empecemos con los saludos Un saludo de parte mía y del aldeano para Cookcake, Kevin Eduardo Arias, Gerardo Colli Ortiz, Chica de Chicken Yernex 102 Genplays Tutoriales y más Tritón 10, Fran Kulheimer, Joanero Ugatero Lazartero, Choripan Z, Hamraful Geimer Ricky Nintendo 64, Héctor Ceballos, Chaos Geimer 1314 Albert Andrés Oquendo Agudelo, Abloel Geimer 84 HD Danny 659, Adegel Fernando, Gabriel El Pro, Lea Geims 11, Anuar Armando José David Dagoin Martínez, André Culparri HD, Christian00006, Mark Evans, Alejandro Castillo, Superale 124, Giam 380, Tandenex 200, Federico Esperanza, y Héctor García Un saludo y un abrazo a todos ustedes, y nos vemos en el próximo vídeo, bye